El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sentados. Todas las lecturas van centradas en lo inminente y lo importantísimo que es que nos convirtamos hoy. Imaginaos que yo os digo que os quedan cinco semanas de vida. Que te queda, no así en general, sino te quedan cinco semanas de vida. Realmente. Y tú lo crees. ¿Cambiarías algo de lo que tú haces normalmente? ¿Pensarías diferente de cómo piensas normalmente? Porque si es así, es señal que necesitas de conversión. Los ninivetas recibieron esta palabra de Dios a través de Jonás. Jonás se resistió. Quien conoce un poco la historia de Jonás se resistía. Decía, pues sí, señor, sí. Si tú los vas a perdonar. Dice, pero si tú no se lo dices, yo no los voy a poder perdonar. Va ahí. Y dice que para atravesar toda la ciudad tendría que utilizar tres días anunciando esta noticia. Nínive va a ser destruida en cuarenta días. Con solo un día, ya la gente se quedó. Uy, esto va en serio. Proclamaron un ayuno general para todos. Desde los animales hasta los niños, hasta los más mayores. Todos ayunando. Y se vistieron de sallal, con cilicios. O sea, un traje para hacer penitencia. Doloroso, incómodo. Dicen, para que así Dios escuche nuestra oración, vea nuestro arrepentimiento y él también se arrepienta de lo que tenía pensado hacer. Cuarenta días en la Escritura es el significado de una vida humana. Cuarenta días que estuvo el pueblo de Israel en el desierto y de los que pasaron por el desierto, toda esa generación quedó en el desierto. Murieron ahí. Pasaron sus hijos. Cuarenta días. Pasa también Jesús en el desierto. Es tentado. Cuarenta días estás tú también en este tiempo que Dios te da. No sabes cuánto dura. Unos duran noventa años. Otros les duran cinco años. Incluso algunos ni nacen. Pero el Señor hoy te dice esta palabra. Conviértete hoy. ¿Por qué no sabes? El apóstol lo decía hoy así, ¿no? Os digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Es ahora. Porque no... ¿Quién te asegura a ti que pases de esta noche? ¿Quién te asegura? Y a lo mejor el médico te decía que tenías una salud de hierro de una jovencita. ¿Sí? Pero el Señor dice, ese es el día. Entonces, ¿cómo vives tú? Aquí dice así. Queda como solución que el que tiene mujer viva como si no la tuviera. ¿Qué significa esto? Porque puede ser que tú estés pidiéndole la vida a tu mujer o a tu marido. Creas que eso es lo que te da estabilidad, lo que te da seguridad. Que no estoy sola. Que ya no sé cuántos. Algunos de aquí, pues ya sois viudas, sois viudos. Y dicen, uy, sí, pues sí, es verdad. Ha pasado todo. Ha pasado. Pero te lo dice así. Dice, no idolatres a tu marido. No idolatres a tu mujer. No idolatres tampoco a tus hijos. Si tienes hijos, como si no los tuvieses. Es decir, no son tuyos. Vivir en esto, que todo pasa, dice aquí, porque la representación de este mundo se termina. Utiliza una palabra como si fuese del teatro, ¿no? Va a acabar esta escena. Se cambia todo. Lo que antes era, pues eso, vamos, tenemos nuestras batallitas, los achaques, los no sé qué. Todo eso, eso pasa. Eso pasa. Y llega la realidad que se está acercando, el reino de Dios. Y viene con Jesucristo. Empieza el reino de Dios con Jesucristo. Y es un universo nuevo que aparece. Porque el hombre, a causa del engaño, del demonio, se creyó que podía ser Dios sin Dios. Vivir autónomo, independiente. Y entonces el Señor nos... hoy nos dice esto. Conviértete hoy a mí, a Jesucristo. Ponme a mí como primero en tu vida, porque yo soy tu garantía. No lo va a ser ni la pensión, no va a ser ni que tus amigas pues digan que eres muy simpática, tal, que quieran, te llamen y que te digan, oye, ¿quieres salir hoy? Eso pasa, pasa. Porque tus amigas a lo mejor se van o tú te vas antes. Así es. Todo esto pasa. ¿Dónde pones tú la piedra firme que no se va a mover, aunque se acabe el mundo? ¿Qué es lo que va a perdurar para la eternidad? Porque el Señor te lo está advirtiendo. De si te estás apoyando a todas esas otras cosas, si estás apegado a las cosas de este mundo, a los afectos, a las riquezas, a los bienes, y dice, vas mal. Vas mal. Y no viene el Señor para estorbarte, sino viene el Señor para ponerte en la realidad. Vives alienado. Por eso esta palabra. ¿Qué estaban haciendo los discípulos aquí, Pedro y Andrés? Eran pescadores. Todos nosotros somos pescadores, aunque no lo sepas. Estás intentando pescar la felicidad, ¿a que sí? Vas probando. Tira que tiraban el copo. Y en varias escenas o varios episodios del Evangelio, está Pedro que no pilla nada. Y le dice Jesús, tíralo al otro lado. Estás equivocado. ¿Crees que es tu marido que te va a hacer feliz? No te va a hacer feliz, aunque te casaste muy enamorada. Después descubres, rascas un poquito y no era lo que tú creías que era. Descubres cosas que no te gustan. Igualmente, pon tu felicidad en mí. El Señor les dirá así. Vosotros, venid, seguidme. Y os haré pescadores de hombres. Encontrándome a mí, encontraréis la felicidad. Y entonces vosotros seréis los que llamaréis a otros, o sea, pescaréis a ellos, para que encuentren la felicidad. Esto es el punto. Quien conoce a Jesucristo, quien ha tenido una experiencia de Jesucristo, las cosas de este mundo pierden importancia. Sí, son, te ayudan en cierta manera, pero no te dan la vida. No te dan seguridad. Tú a lo mejor crees que lo que te da seguridad es que llegues a final de mes. Que tengas una reserva, por lo menos. Que nunca llegues a números rojos. Eso es lo que a ti te da paz. No, eso no te da paz. Puede pasar tantas cosas de repente ahora, como están tan en peligro las pensiones, que de repente no puedan pagar. Que hay bancarrota. ¿Y aquí qué? ¿Quién es tu seguridad? ¿Quién es el que te da a ti la paz? ¿Quién te llena de amor? ¿Quién te llena de sentido todo lo que estás viviendo? Que yo creo que de aquí no hay nadie que no tenga un sufrimiento. Todo el mundo tiene algo, pequeño o grande. Más reciente o que ya lleva de años. Pero todos tenemos, estamos marcados con el sello de la cruz. Cruz que para unos es salvación, para otros es motivo de murmuración, de rebeldía, de decir, Dios, ¿por qué? Y le lleva a la condenación. Hoy es apremiante, dice San Pablo, y lo digo yo también hoy. Es apremiante. No sabes cuánto te queda. Haz las paces con Dios y con tus hermanos. Cambia de vida en este sentido. Cambia de modo de pensar. No pienses en el mañana. Vívelo hoy. Aprovecha este momento, a la hora, esta misma Eucaristía, para amar a Dios con todo tu corazón, con todo lo que puedas. Todo lo que puedas. A veces el corazón está dividido. Pero tú le pides, Señor, yo quiero amar como tú me amas. Lléname de tu amor para que yo pueda amar. Eso dará sentido a mi vida, a mi ancianidad, a mi juventud, a mi maternidad, a mi soltería, a mi todo. Todo me da sentido. Y ya se puede caer el mundo. Ya puede pasar esta representación de este mundo que yo te tengo a ti. Teniendo a ti no me falta nada. Nada. Os lo digo desde una experiencia. Porque es así. Y aunque volvamos otra vez a nuestra realidad y las preocupaciones y tal, pero tienes una experiencia. Dios lo llena todo. Santa Teresa dice, ¿no? Solo Dios basta. Todo lo demás son complementos que te pueden ayudar o desayudar, pero no les des el corazón. No pongas tu esperanza en ello. Que los últimos son estos, Santiago y Juan. Dicen que están repasando las redes. Con unas redes que están rotas, no haces nada, ¿qué no? Pues eso es lo que pasa con el hombre cuando está buscando la felicidad en cosas equivocadas. Lanza a la red, que haber cogido la felicidad, ya la tengo, y ¿qué encuentra? No tiene nada. Nada. Más aún, encuentra un vacío. Cada vez más vacío. Tú has dado tu corazón a las drogas. A lo mejor has tenido alguna experiencia. Y después has visto que no te llena. Has dado tu corazón al alcohol, al sexo, a, no sé, al culto al cuerpo, a estar en forma, a lo que sé. ¿Y qué te ha dejado? Vacío. Nada. Os digo, hermanos, hermanas, lo que estoy diciendo aquí es más verdad que los que escuchas tú en la televisión, en las noticias, en la radio. Esta es la verdad. Mira, todo esto pasa. Y tú que hace nada eras jovencita y que hoy, y dices, uy, pues ya me quedará poquito, poquito. Vive el hoy. Para amar con intensidad. Señor, lléname de ti y podré amar como tú amas. Por eso es la Eucaristía y por eso estamos aquí. Primero esta palabra que te prepara en la fe, te hace crecer. Dices, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Eso qué dice? Para cuando llega el momento del sacramento, recibir a Cristo, que en teología se llama inhabitación. Es decir, Jesucristo viene a habitar en ti. Ahí, ten un momento de intimidad. Entrégale todas tus miserias, todos tus impedimentos, todo aquello que te estás diciendo, ¿no? Es que quiero, quiero, pero no puedo. Señor, pero tú puedes. Si tú quieres, puedes. Te digo, vas a tener una experiencia de Dios que dice, sí, a partir de ahora he tenido una conversión. Sí, ya me convertí hace tiempo, pero ahora, otra vez, volvemos a estar. Actualizamos que el Señor me ama, me quiere, me salva, me libera. Bien, hermanos, esto es lo que el Señor quiere, que se haga carne hoy en ti. Nos ponemos de pie, proclamamos nuestra fe. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.